Desde que en el River Plate argentino le cambiaron la posición de volante creativo a la de lateral por derecha, Carlos Alberto Valencia se siente más cómodo con su fútbol. Hoy con 25 años, el jugador nacido en Florida Valle del Cauca cree que aporta salida y juego ofensivo por la banda en el poderoso de la montaña. A eso precisamente le apuntará el técnico Hernán Torres, dejándolo como titular ante Tolima esta noche. Siempre sabemos que contra Tolima siempre son finales, sabemos que es un rival bastante difícil y que siempre a nosotros nos ha complicado, pero bueno, nosotros hemos tenido el manejo como se vio en el semestre pasado, que le ganamos 2 a 1. Sabemos que no es fácil, pero siempre trabajando fuerte para sacar un buen resultado. Cuatro clubes en Argentina, uno en Francia, uno en Paraguay, uno en Chile y tres en Colombia, ya están en la hoja de vida de este jugador que mide un metro con 77 centímetros, pero sabe que su mejor carta de presentación siempre es en el terreno de juego. Hoy ante el Encopijao, espera quedarse definitivamente con la titular que se veía clara en la pretemporada. Creo que se dio la oportunidad al Angulo, yo creo que estaba haciendo las cosas muy bien. Bueno, ahora ya es decisión del profe, la decisión que toma se va a respetar y bueno, ahora demostrar lo que se viene haciendo. Así las cosas. El poderoso tendrá en la cancha del Manuel Murillo Toro, Anthony Silva como arquero, Carlos Valencia, Andrés Mosquera, Diego Erner y Vladimir Marín en defensa, Didier Andrés Moreno, Gerson Córdoba, Cristian Marrugo y Errán Echalar en la zona de volantes, mientras que Juan David Pérez y Juan Fernando Caicedo serán los atacantes.